Un profe nuevo que tiene una idea de juego muy clara, creo que ya estamos casi adaptados a lo que él quiere, y bueno, decirle a la hinchada que confíe en el trabajo que venimos haciendo día a día, que no lo vamos a hacer con otro. Decirle a la hinchada que estamos muy bien preparados, nos hemos preparado de otra manera con lo que quiere el mando técnico, ahora nos va a compartir también muy complicado mañana, y después ya ponemos y meternos de hielo para el día martes que nos suba ahí en Paraguay. Y con respecto a la selección, a cualquiera le gustaría estar, en mi caso me gustaría volver, pero sé que no es fácil, tengo muchos jugadores con los cuales compito y en verdad no voy a pasar al máximo para jugar, dolidos, dolidos por lo que pasó en el último partido, creo que no es primera vez que nos pasa, y eso es algo que hace que duele más, porque en verdad no, no, creo que merecimos por ahí un poco más. Y en cuanto al partido de Copa, creo que sí, hubiese sido mejor tener más partidos de competencia, pero creo que nos hemos incorporado de una manera muy buena para poder contar lo que quiere. Pues yo ha siempre habido una competencia muy sana, yo también es un amigo muy cercano a mí, creo que, y bueno, con respecto al profe, es himno, así es la confianza que te da siempre el profesor, creo que yo siempre trabajo para poder jugar y eso va a venir a mí desde diciembre, ¿no? Desde que estoy en el fútbol, juego para ser titular y me preparo para ello. El año pasado, soy uno de los jugadores que piensan que el fútbol es el momento, sabía que como así estuve un año bueno, un momento bueno en 2021, sabía que en cualquier momento me iba a tocar no pasarla tan bien, traté de que ese momento no se le aclara mucho el primer tema de Europa. Bueno, ya sabía que estoy en otra etapa, yo creo que el tema de culminar mejor las jugadas. Creo que es algo que en los partidos de práctica y en todos los partidos hemos tenido, menos en el último, no nos faltó tanto como ahora, pero si vemos el último partido, creo que nos pasó para durar no poder completar algunas jugadas y por eso es que también lo terminamos en tocar. Gracias por ver el video.